En este video vamos a hablar sobre los dispositivos anunciados en la última Keynote de Apple de septiembre del 2019. Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video vamos a hablar sobre las tres líneas de productos que fueron anunciados en el último Keynote de Apple desarrollado en septiembre del 2019, 9 de septiembre. Haciendo énfasis, como no, en los iPhone 16. Vamos a empezar con la primera línea de productos que corresponde a los Apple Watch. Personalmente no uso relojes de ningún tipo, sin embargo me parece que estos dispositivos son geniales. Lo que no tengo tan claro es cuáles son las reales novedades de este dispositivo. Existen dos Apple Watch, una versión básica y una versión que se llama Ultra. Respecto a la versión básica, nosotros tenemos dos opciones. La opción más básica y la opción que viene con señal de celular. ¿Qué es lo nuevo en estos dispositivos? Apple dice que el tamaño de la pantalla es un 30% más grande. En una pantalla tan pequeña, ese 30% puede ser bastante importante. También estos dispositivos, serie 10, ese es el nombre de esta serie, incluyen un procesador que se llama S10. Este es un procesador más potente, más veloz y que está preparado para ejecutar tareas y funciones basadas en inteligencia artificial. Por otra parte, estos relojes también están más delgados en esta última versión o en esta última generación. Y finalmente están construidos también con base a titanio, similar a los iPhone Pro y los iPhone Pro Max de última generación. Y esto hace que sean más livianos. A nivel de software, sí tenemos muchas utilidades que están orientadas a la salud y están orientadas a el deporte. Entonces, como ustedes sabrán, estos dispositivos o estos relojes pueden censar, por ejemplo, las pulsaciones de nuestro corazón. De manera que si hay un nivel irregular de nuestro pulso, entonces nos puede mandar una alerta. También, por ejemplo, estos dispositivos pueden censar el nivel de oxígeno en la sangre, entre muchas otras características orientadas a la salud. Algo que también me parece interesante de estos dispositivos es que si una persona se cae, eso también lo censa automáticamente el teléfono y puede llamar a las autoridades, a un teléfono de emergencias, etc. Y, por ejemplo, en el Ultra, como está orientado a deportes, entonces, si una persona se lanza de un paracaídas, se puede censar la altura. Si una persona está nadando, se puede censar la profundidad del agua, entre muchísimas otras funciones. Principalmente, como les dije anteriormente, orientadas a la salud y orientadas al deporte. El Apple Watch Ultra tiene un costo en Estados Unidos de 800 dólares. Es un dispositivo bastante costoso. De hecho, cuesta el doble de la versión básica del Apple Watch. Por otra parte, tenemos la línea de los AirPods, que también ha sido renovada. Primero, tenemos los AirPods Max, que son los dispositivos más costosos. Tienen un costo, de hecho, de 550 dólares en Estados Unidos. Personalmente, no me queda muy claro cuáles fueron las novedades que tienen estos nuevos AirPods Max. Pero, pues, básicamente, son unos dispositivos que ofrecen una calidad superior de audio, según Apple. Después de eso, tenemos entonces la línea de los AirPods, que, tradicionalmente, estaban divididas en dos versiones. Los AirPods básicos y los AirPods Pro, como, por ejemplo, estos que tengo, que son la generación 1. Debo decir que estos dispositivos me han salido muy buenos. Son los audífonos que más me han durado. Estos audífonos yo los compré en el 2019. Es decir, actualmente, son unos dispositivos de 5 años. Están funcionando perfectamente. Y resalto esto porque anteriormente he utilizado unos audífonos de la marca Bose. Yo utilicé la primera generación de estos audífonos inalámbricos que tenían una cuerda por acá y aquí tenían un plástico que enganchaba en el oído, etc. Y esos audífonos me duraron, yo creo que duraron un poco más de un año. Eran de plástico y ese plástico se empezó a desbaratar. Usé dos modelos diferentes y ninguno me gustó por la calidad y por eso quiero resaltar esto. Entonces, volvamos. Como les decía anteriormente, teníamos dos versiones de estos AirPods, pero actualmente hay tres. La primera versión que corresponde a la versión más básica. La segunda versión o la segunda opción que tenemos para estos AirPods corresponde a la versión básica, pero tiene funciones de cancelación activa de ruido. Y finalmente tenemos la versión Pro. Esta línea corresponde a la básica, a la versión 4 de los AirPods y la Pro corresponde a la segunda versión o a la versión 2. Novedades, tenemos un nuevo procesador, en este caso el H2, que tiene mejor procesamiento de audio, es decir, se espera que la calidad del audio obtenida sea mejor. Toda esta línea de audífonos tiene una característica que me parece interesante, es que podemos aceptar o rechazar llamadas con el movimiento de nuestra cabeza. Aceptamos o rechazamos esas llamadas. Tenemos unas funcionalidades que están solamente en la versión intermedia, es decir, la que incluye reducción de ruido y la versión Pro, que también son interesantes, como por ejemplo, tenemos una cancelación de ruido que es dinámica y automática. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, por ejemplo, entramos a una sala donde hay muchísimo ruido, automáticamente el nivel de cancelación de ruido se aumenta para contrarrestar ese ruido. Si salimos de ese lugar a otro lugar con menos ruido, entonces ese nivel de eliminación de ruido o de reducción de ruido también en ese momento se va a reducir. Y también, si estamos escuchando música, por ejemplo, y empezamos a hablar con otra persona, automáticamente el nivel de volumen de los AirPods se va a reducir para que podamos escuchar lo que nos está diciendo la otra persona. A mí esas características me parecen interesantes, pero están disponibles, nuevamente, en la versión intermedia y en la versión de los AirPods Pro. Es decir, esa característica no está disponible en la versión más básica. La versión más básica de los AirPods tiene un costo en Estados Unidos de 130 dólares. La versión que tiene cancelación de ruido tiene un costo de 180 dólares. Y la versión Pro tiene un costo de 250 dólares en Estados Unidos. Adicionalmente, los AirPods Pro tienen unas características orientadas a la salud. Por ejemplo, permite controlar el nivel del audio para evitar daños en nuestros oídos. Tienen una función de medición de nuestro nivel de audición. Y algo también bastante interesante es que van a empezar a funcionar como ayudas para personas que tengan problemas auditivos. Es decir, estos dispositivos van a poder reemplazar esos dispositivos que estas personas con problemas de audición tienen que comprar para poder escuchar. Esto, pues, hace que los mismos audífonos que utilizamos para escuchar música o escuchar televisión, etc., también sirvan, entonces, de apoyo a estas personas. Esas serían, entonces, las diferencias entre estas tres versiones de esta línea de productos de AirPods. Me gusta mucho que hayan lanzado la versión 2 de los AirPods Pro porque estos audífonos creo que ya están para reemplazo. Y finalmente tenemos la línea de teléfonos iPhone 16. Básicamente, la gallina de los huevos de oro de Apple porque es el dispositivo que le genera más dinero a esta empresa. Y para muchas personas también, pues, es el dispositivo que más están esperando. Esta línea tiene varias novedades. La primera, empecemos con el tamaño de las pantallas. Mientras, las versiones básicas, es decir, el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus tienen exactamente el mismo tamaño de las versiones 15 correspondientes. El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max aumentan un poco el tamaño de la pantalla. El iPhone 15 Pro pasa de 6.1 pulgadas a 6.3 pulgadas y el iPhone Pro Max pasa de 6.7 pulgadas a 6.9 pulgadas. Continúa la tendencia de aumentar el tamaño de estos teléfonos. Ese aumento de tamaño se logra de dos formas diferentes, combinando dos opciones. Primero, se redujo el tamaño de este borde, que es lo que se denomina el bisel. Y segundo, se aumentó también un poco el tamaño físico del teléfono. Como novedad, también tenemos que todos los teléfonos que hacen parte de la línea de iPhone 16, desde el básico hasta el Pro Max, van a tener este botón que se llama el Action Button. En la versión 15 o en la línea 15, solamente la versión Pro y Pro Max contaban con este botón. El Action Button, por defecto, permite silenciar el teléfono y eliminar ese silenciamiento posteriormente. Y también nosotros podemos configurar cualquier acción para anexarla o enlazarla con ese botón. Por ejemplo, podríamos abrir cualquier aplicación, como la cámara, podríamos ejecutar un script, etc. Yo, por ejemplo, tuve ese botón configurado para ejecutar automáticamente la función de voz de ChatGPT, lo cual me parecía bastante funcional. Otra novedad es que se va a incluir un botón adicional en esta parte que nos va a permitir controlar la cámara del teléfono o diferentes funciones de la cámara del teléfono. Por ejemplo, con este botón nosotros podemos capturar una fotografía, capturar un video y también hacer los diferentes ajustes como enfoque, exposición, etc. Este va a ser un botón táctil y algo que me parece muy interesante es que al igual como en las cámaras reflex tradicionales, nosotros podemos presionar a la mitad ese botón. Por ejemplo, para fijar el nivel de enfoque, también va a tener esa funcionalidad. Entonces, al presionar hacia la mitad, nosotros podemos enlazar diferentes tareas justamente como esa, la de ajustar el enfoque o de fijar el enfoque. Y al desplazar nuestro video sobre ese botón, vamos a poder cambiar y ajustar diferentes funcionalidades tal como les decía anteriormente. El enfoque, la exposición, el tipo de ajuste que depende pues de la aplicación con la cual nosotros estemos trabajando porque entre otras cosas, ese botón va a funcionar con la aplicación nativa, pero también con aplicaciones de terceros. Y ese botón va a estar presente en todos los teléfonos de la línea de iPhone 16. Hablemos del procesador de este teléfono. El procesador que tiene la línea o el teléfono base, iPhone 16 y el iPhone 16 Plus, es un procesador que se llama A18. Y el procesador del iPhone Pro y el iPhone Pro Max se llama 18 Pro. Por supuesto, es un procesador más potente. Algo muy interesante respecto al iPhone 16 base y el iPhone 16 Plus es que el salto en tecnología del procesador es bastante grande porque en la versión 15 el procesador del iPhone base y del iPhone Plus correspondía al A16 mientras que el 15 Pro y el 15 Pro Max tenían el 17 Pro. Entonces, en la línea de iPhone 16 el procesador es A18. De manera que ha saltado de la versión 16 a la versión 18 el procesador. Eso quiere decir que el salto en potencia, velocidad y capacidad en general es un salto más grande que el salto que ha dado las versiones Pro y las versiones Pro Max. Estos procesadores, como dije anteriormente, son procesadores más rápidos, pero también son procesadores más eficientes en términos energéticos. Es decir, necesitan menos energía para funcionar. Apple dice que ese consumo de energía se reduce entre un 15 y un 30%. Esos son básicamente números. Eso depende mucho del contexto, de las tareas que nosotros estemos desarrollando, etc. Pero lo importante es que hay una reducción importante del consumo energético y eso se traduce en mayor duración de la batería. Incluso utilizando exactamente la misma batería de la versión anterior. No tengo claro si la batería es exactamente la misma o ha tenido alguna mejora, pero solamente el uso de estos nuevos procesadores va a hacer que la duración de la batería sea mayor. De hecho, el iPhone 15 Pro tenía una duración de batería de 23 horas, reproduciendo video de forma continua, mientras que la versión 16 del iPhone Pro tiene una duración de batería de 29 horas. Como se dan cuenta, es un cambio bastante grande en la duración de la batería. Los demás teléfonos que hacen parte de esta misma línea tienen también aumentos en la duración de la batería, que son interesantes, pero el más representativo o el que se nota más es el del iPhone 16 Pro. Otra novedad que tenemos en esta línea de teléfonos de iPhone 16 corresponde a la inclusión del motor de inteligencia artificial de Apple que se llama Apple Intelligence, del cual estuve hablando en unos videos anteriores. Entonces, todos los teléfonos de la serie de iPhone 16 van a tener acceso a estas nuevas funcionalidades. Lamentablemente, estas funcionalidades no van a estar listas en el momento en el cual se lance el teléfono al público. Es decir, si nosotros apenas salga el teléfono, vamos y lo compramos, esas funcionalidades todavía no van a estar disponibles en esos teléfonos, sino que posteriormente, mediante una actualización menor, vamos a poder disfrutar de esas características. Pero adicionalmente, también es posible utilizar estas funciones de inteligencia artificial si tenemos los teléfonos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Todos los teléfonos de ahí hacia atrás no van a tener esa funcionalidad, simplemente porque no tienen la capacidad de procesamiento suficiente. Por ejemplo, el iPhone 15 base y el iPhone 15 Plus no van a poder tener acceso a Apple Intelligence. Recuerden, porque estos teléfonos tienen el procesador A16, que es un procesador bastante más atrás en términos de tecnología y de capacidad, etc. Y mucho menos, los teléfonos que corresponden a la serie iPhone 14 y de ahí hacia atrás. Entonces, para resumir, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y toda la línea de teléfonos iPhone 16 y posterior, los que sean lanzados posteriormente, van a tener acceso a Apple Intelligence. Las características que hacen parte de este motor de inteligencia artificial, ustedes ya lo han visto en muchos videos y es más o menos lo que hemos visto en otros motores de inteligencia artificial, solamente que están incluidos directamente en nuestro teléfono. Vamos a poder generar imágenes, vamos a poder generar emojis, vamos a poder hacer búsquedas, vamos a poder resumir contenido como emails, como documentos, etc. Y si hay alguna tarea que no puede ser ejecutada por Apple Intelligence porque de pronto se sale de sus capacidades, entonces va a ser ejecutada automáticamente por ChatGTP. Esto es porque, recuerden, ChatGTP llegó a un acuerdo con Apple para incluir este motor de inteligencia artificial también dentro de estos teléfonos. Pero recuerden, ese motor de inteligencia artificial se va a ejecutar en el momento en el cual Apple Intelligence no sea capaz o no tenga la capacidad de ejecutar una tarea o un procesamiento. Se supone que a futuro se van a incluir incluso otros motores adicionales para que apoyen las capacidades de Apple Intelligence. ¿Qué va a pasar cuando madure Apple Intelligence y ya no requiera de estos otros motores de inteligencia artificial? Bueno, no sabemos. Puede pasar que queden también disponibles los otros motores como opciones adicionales o simplemente que Apple diga que ya no se necesitan esos motores adicionales de inteligencia artificial, sino que va a estar dentro de nuestro teléfono solamente Apple Intelligence. De todas maneras, recuerden, falta un poco para empezar a disfrutar de este motor de inteligencia artificial. Ahora hablemos de las cámaras de estos teléfonos. Esto es interesante para las personas que capturan fotografías con estos teléfonos y para las personas que graban video con estos teléfonos. Entonces, desde la versión anterior, es decir, desde la línea de iPhone 15, el lente principal tiene una resolución de 48 megapíxeles. Para esta versión, es decir, los teléfonos que hacen parte de la línea de iPhone 16 mantienen exactamente la misma resolución, 48 megapíxeles. Sin embargo, Apple dice que ha actualizado el sensor de este lente, recuerden, del lente principal, del lente wide. ¿Qué quiere decir esto? Lo más relevante de haber actualizado este sensor, es decir, es una nueva versión, es que su procesamiento es más rápido. Esto quiere decir que cuando nosotros estemos capturando, por ejemplo, fotografías a 48 megapíxeles, justamente, entonces, ese proceso va a tomar menos tiempo. Y esto es importante porque, por una parte, la experiencia del usuario va a ser mejor porque no va a notar demoras o delays cuando esté capturando la fotografía. y por otra parte, la calidad de las fotografías podría mejorar porque cuando tomamos una fotografía y el teléfono se da cuenta que necesita aumentar el tiempo de proceso, para evitar ese tiempo de proceso aumentado, puede reducir la calidad en mejora de la experiencia del usuario. también esta velocidad es importante cuando estamos haciendo capturas en formato RAW y también es importante en algunos casos cuando estamos haciendo grabación de video como les voy a explicar en un momento. Otra novedad es que en la versión Pro y en la versión Pro Max el lente Ultra Wide es un lente que va a tener actualmente 48 megapíxeles al igual que el lente principal. En la versión anterior, en la versión 15 Pro y 15 Pro Max la resolución del lente Ultra Wide es de 12 megapíxeles. Esto, pues por supuesto va a hacer que se mejore la calidad de las fotografías y una de las fotografías que se van a mejorar o unos tipos de fotografías que se van a mejorar al tener este aumento en resolución va a ser la fotografía macro. Cuando nosotros acercamos el teléfono a elementos muy pequeños vamos a poder entonces ver ese detalle mejorado en las fotografías que obtenemos mediante esa función macro. Tengan en cuenta sin embargo que esta novedad es decir el hecho de que el lente Ultra Wide tenga 48 megapíxeles solamente está disponible en la versión Pro y en la versión Pro Max del iPhone 16. También tenemos como novedad el hecho de que a nivel de software algo que se denomina en los estilos fotográficos se aplicaban en versiones anteriores de forma destructiva es decir uno configuraba el estilo que quería utilizar hacia la captura fotográfica y ese estilo se aplicaba a esa captura pero posteriormente no se podía modificar y no se podía remover. Si no nos gustaba el efecto aplicado o el efecto generado mediante la aplicación de ese estilo fotográfico no había mucho que hacer. Estos estilos han sido rediseñados y actualmente son estilos que no son destructivos de manera que por una parte son más fáciles de editar gracias a una nueva interfaz de los mismos y por otra en cualquier momento después de la captura se pueden modificar e incluso se pueden remover o se pueden eliminar. Y respecto al video con los nuevos procesadores en el caso del iPhone Pro y Pro Max con el procesador A18 Pro el procesamiento de video es el doble de rápido respecto a la versión anterior. Por supuesto si ustedes no trabajan con video esto sería irrelevante pero para las personas que ya están trabajando con video pues esto va a hacer que nuestro teléfono sea mucho más rápido y en general nuestros procesos sean también mucho más rápidos. Y finalmente tenemos una característica que también es interesante y es la posibilidad de grabar video a 120 frames por segundo esto se hace generalmente para dar efectos de slow motion o cámara lenta pero en 4K. entonces esto hace que nosotros generemos por supuesto videos con esta función o este efecto slow motion pero con una resolución más alta que lo que podíamos obtener en versiones anteriores. Apple mostró algunos ejemplos de este efecto y realmente es un efecto bastante cinemático y que es importante para las personas como dije anteriormente ya están trabajando con estas características de video mobile. respecto al precio se mantienen los mismos precios de la versión anterior es decir de la versión 15 el iPhone más económico el más básico está aproximadamente en mil dólares en Estados Unidos y el iPhone Pro Max aproximadamente en mil doscientos pero las versiones básicas recuerden que estos teléfonos se pueden personalizar por ejemplo se les puede aumentar la capacidad de almacenamiento. Resalto estos teléfonos en esta versión en particular que hay características que están disponibles en toda la línea es decir en todos los teléfonos de la línea de iPhone 16 como el Action Button o el botón de acción y el teléfono para controlar la cámara. También resalto el hecho de que por ejemplo el teléfono básico y el Plus tengan un procesador más potente en relación con la versión Pro y Pro Max es decir en la versión 15 teníamos el procesador A16 mientras que el Pro y el Pro Max tenían el procesador A17 Pro hay una diferencia bastante grande no solo el hecho de que uno sea Pro y el otro no sino que era una versión anterior mientras que en el iPhone 16 todos los teléfonos comparten la misma línea de procesador la versión 18 solamente que en el Pro y el Pro Max es un 18 Pro pero de nuevo tenemos un teléfono que es más potente y tiene menos diferencia cuando estamos hablando de la versión base respecto a las versiones Pro y algo similar pasa con la versión Pro y la versión Pro Max del iPhone 16 también tienen características que son bastante similares por ejemplo en la línea de iPhone 15 mientras el Pro Max tenía el lente tele de 5X la versión Pro tenía solamente 3X mientras que en la línea 16 de iPhone 16 tanto el Pro como el Pro Max tienen el mismo lente tele con el mismo zoom de 5X de manera que básicamente la diferencia sería el tamaño del teléfono esto podría ser que pensemos bueno para ahorrar dinero podríamos entonces pensar solamente en la versión Pro que de hecho así lo pensé incluso en la versión anterior en la versión 15 lo pensé de esa manera para no tener que pagar el costo del iPhone Pro Max el problema es que el iPhone Pro la versión básica cuenta solamente con 128 GB mientras que el iPhone Pro Max cuenta con 256 GB la versión más básica de manera que esa diferencia de dinero es justificada con ese espacio extra de almacenamiento en mi caso por lo menos yo necesito por lo menos 256 GB de espacio de almacenamiento entonces si tomo la versión Pro y le aumento o configuro para aumentar el tamaño de espacio o de disco a 256 GB básicamente es exactamente el mismo resultado entonces es mejor comprar la versión Pro Max que ya viene de fábrica con los 256 GB eso es todo espero que les haya gustado el video si les gustó denle un like consideren suscribirse al canal y si tienen alguna pregunta estaré pendiente a los comentarios los comentarios no 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 no